Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube Corrientes Pesca. Hoy voy a estar haciendo una pesca nocturna con un suscriptor gente, el amigo Ian que me vino a hacer el aguante. Arrancamos tirando de la costa pero como no pasaba nada nos cambiamos a un lugar más alto para ver si teníamos mejor suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al amanecer empezamos a tirar con piel de pollo para ver si sacamos algunas bobitas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.